A estos delincuentes que fueron a hacer todos estos tipos de desórdenes y de daños a la propiedad pública y privada. Así condenó el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, las acciones violentas que a su juicio iniciaron presuntos vendedores informales, razón por la que insistió a la Fiscalía investigar si hay motivaciones políticas, tras las protestas de este pasado jueves que se salieron de control. Tenemos documentado buses que llegaron desde Lourdes de Colón, desde San Martín, desde Apopa, desde Soyapango y es que esto tiene que ver con estructuras delincuenciales que quieren apoderarse del centro de Santa Tecla y que nosotros hemos estado impidiéndoselo y vamos a seguir impidiéndoselos. A estructuras criminales no les vamos a dar espacio. Pese al saldo que dejaron los disturbios, el Edil dejó claro que no dará marcha atrás y que el proyecto de reordenamiento se ejecutará, les guste o no a los vendedores informales. Mi única responsabilidad es mantener el orden en Santa Tecla, eso es a lo que me dedico, es dar servicios de calidad. Decisiones que han sido respaldadas por los alcaldes de San Salvador, Ernesto Meison y Milagro Navas de Antiguo Cuscatlán. Miembros del Consejo de Alcalde del Área Metropolitana de San Salvador, pues le hemos ofrecido el apoyo a nuestro colega alcalde de Santa Tecla, Roberto de Aguizón, en varios factores, en cómo podemos contribuir para que se mantenga el orden en la ciudad de Santa Tecla, una ciudad hermana y vecina, y también cómo poder facilitar o intermediar para que pueda haber un feliz acuerdo amigable entre la alcaldía de Santa Tecla y los verdaderos vendedores. Lo que sucede es que aquí ya hay un sesgo político, lo cual tampoco lo vamos a permitir, porque tengo entendido que Roberto siempre, y eso sí se ha visto, en años anteriores siempre ha llegado a acuerdos para que la gente venda en la temporada. No se está cerrando a los vendedores, al contrario, quiere apoyar a la gente, si son gente que se está ganando la vida, pero lo que no se puede permitir es este desorden y este irrespeto a la seguridad que nosotros tenemos, que son los del campo. Con imágenes de Alfredo López, informó para Noticiero Hechos, Ernesto Cornejo.